Muy buenas gente de Youtube, bienvenidos a mi canal, yo soy Mexin y estamos de vuelta aquí con Carl en Noche de Luna En el vídeo anterior nuestras compañeras terminaron las vacaciones y obviamente las mandamos a casa Le dijimos que tanto Aaron como Carl se iban a quedar aquí a vivir a partir de ahora Porque no querían causar estragos ni problemas, nada Lo que me estoy fijando es que Aaron está que echa chispas y eso normalmente no es bueno Él ya pasó por su transformación pero No quiero que pasen cosas Bueno, os voy a mostrar así un poco por lo harto los cambios que ha habido aquí porque han estado trabajando muy duramente Han hecho un baño como Dios manda, han montado al fin la ducha, han creado un baño para bañar al Wolfie Han encontrado una tele entre los vertederos y se han traído su consuelo de juegos de casa También le han pedido a sus amigas que trajeran sus cosas en maletas y se la han traído muy felizmente Y que más han hecho, que más han hecho, lo demás está bien, lo demás está bien Han montado una mesa para fabricar cosas y también un gallinero y zonas de cultivo También me he dado cuenta de que entre los arbolitos había una pajarera de estas Y esto, de los conejitos, porque he visto el conejito dando vueltas por detrás Tengo curiosidad Pero bueno, de momento De momento las cosas parecen que van a ir bien Lo que voy a hacer es, pues no sé, comprar gallinas A lo mejor compro la gallina hoy o mañana Lo que quiero es seguir investigando un poco los túneles No sé dónde va Car, pero Olfatea un poco, a ver si hay cosas por aquí cerca que olfatea Ya está con el móvil, ¿verdad? Te he dicho que te estás quieto, niño No sé si a vosotros también os pasa Pero últimamente los sim es como que Hacen de verdad algo que les dé la gana Y esta serie no es en plan de que hagan lo que les dé la gana Esta serie es de investigar un poco el mundo Y seguir descubriendo cositas Y los sims siguen haciendo pues Ay, sigue enfadado Creo que es porque nos estamos acercando a nosotros Bueno Oye, mira aquí Vale, así que los licantropos se vuelven rojos Bien, bien, bien Su aura es roja oscura Perfecto Me gusta porque Uy, eso no Lobos entre lobos Oh, otra figurita Pero está diferente Sí, la que teníamos era de un lobo grande La hemos guardado Oh, ya era el lobato Qué bien Esta figurita es diferente La que teníamos era de un lobo De un lobo normal andando por el monte De verdad necesito calmar a Aaron Porque si no se va a transformar Y no me apetece que se transforme Porque la última vez que se transformó Se peleó conmigo Hizo que me transformara yo también ¿Y qué dice esto? Ah, muchos textos Después lo Seguramente dice lo mismo que la otra vez ¿No? Creo que sí Después la leo Eso es Voy a intentar relar la relación con Con Aaron Que se calma un poquito Si mal no recuerdo había una entrada ¿Tú quién eres? ¿Por qué viene aquí? Igual que ha venido o salido Me ha encantado Vale Rory está intentando pues Enseñarle también un poco Bien, está genial Lo que me sorprende es que Rory Siempre está transformada en un lobo Es muy raro verla siendo humana Es muy raro Es como que en plan Me sorprende Vale, vale No vamos a atentar mucho a la suerte Porque nos estábamos llevando bien Vamos a charlar un rato contigo Y después nos vamos Voy a seguir investigando los túneles Como ya te dije Creo que no se lo he dicho Hay unos túneles bajo Moonwind No sé lo que hay dentro Así que voy a seguir investigándolo Y te dejo en buenas manos De momento con Con los colmillos salvajes Si necesitas algo Ya te lo llamo Bueno No, no puedes venir Obviamente que no puedes venir Y sí Evita transformarte En luego todo lo que puedas Yo creo que si me alejo de ti Se te irá pasando un poco la Ira que tiene en estos momentos Al fin y al cabo Con quien más audio Nos tiene Es a nosotros De momento Al fin y al cabo Fue quien le transformamos Lo más Se ha quedado durmiendo Qué lindo Y tú por qué estás así Dije el movie De verdad Cuando piensan Actualizarlos Sin gurú Eso Hola Rory Estaba en los túneles Interesante Bueno Es hora de investigar Estos túneles Curiosos Ruta divergente Car se encuentra en un pequeño abismo Y salta por encima de él Al otro lado El túnel se trifurca Una suave melodía extraña Pero casi mágica Parece provenir de uno de los caminos El siguiente está lleno de viejos escombros oxidados Y el último huele a aire fresco Creo que voy a ir por los escombros Creo que en lo de la melodía ya estuvimos Car casi tropieza más de una vez Con un trozo de chatarra vieja Está demasiado oscuro para distinguir lo que es Incluso después de cruzarse Con un gran montón de piezas metálicas desgarradas Dado el olor a óxido Probablemente convenga no tocarlo Porque no se ve nada El enjambre Car ve algo en el suelo Un poco más adelante Parece que se mueve Pero cuando se acerca un poco Lo que ha visto Se escabulle Y se da cuenta de que era un pequeño enjambre De rata Que asco Un rey rata Que podría Aglutinarlas así Otra ruta divergente Interesante Car parece haber llegado A un callejón sin salida Hasta que repara En el pequeño saliente lateral Es bastante estrecho Pero Car consigue escalar por él Y se encuentra con Tres túneles diferentes El de la izquierda Parece estar llena de escombros Y huele a óxido El del medio Desprende un fuerte olor a ajo Y el de la derecha Es el único que tiene Olor agradable El del aire fresco Voy a ir hacia el ajo Una caja de ajos El hablar a ojo Continúa a lo largo De un túnel serpenteante Al cabo de un rato Car se topa con una especie De gran cámara de metal Pero está demasiado oscuro Para poder Delucidar Su propósito O si hay algún modo De acceder A su interior Interesante Más ruta divergente Voy a seguir la melodía Oh Una salida ¿De verdad He vuelto a salir por aquí? Qué triste Sé que hay más salidas Oh Anián Soy un licantropo veterano Este sim Tiene un nuevo temperamento Que afecta Tanto a su forma De enfrentarse al mundo Como a las causas De su furia Ahora qué Carnivor A este sim Le gusta mucho La comida Deja de escarbar No ves que no hay nada Voy a hablar con Rory Y ya estaba aquí Dentro de los En los túneles Así que me imagino Que Algo de los túneles Sabrá Y está coquito Porque estás coquito No busque el amor Por favor Ya no está Aaron aquí Supongo que es mejor Hola Rory Un placer verte de nuevo ¿Tú sabes algo De los túneles Subterráneos? Porque hasta ahora Solo hemos descubierto Todos Es casi como si alguien Estuviese controlando Su vida Lograr a por ¿Qué? No tiene nada que ver Con lo que yo te he dicho Te he preguntado Por los túneles Para nada Lo que yo te he dicho Te he preguntado Por los Dastas Y tú te me pones En charlas de Ha encontrado Que a su pareja Alicantropa Predestinada Desde la comunidad Alicantropa Tiene Un amor verdadero Dictado Por la luna ¿Qué él conoce? No Se ha transformado Fácilmente Así Porque sí Bueno Hoy la investigación No está yendo Como debería Me voy a Voy a ir a la biblioteca A investigar Un poco los libros Que hace mucho También que no Seguimos con la investigación Nada más he entrado Sobre todo En En que Aro No creara Caos En su primera Transformación Y en Adesentar Un poco El campamento Donde vamos a vivir Que me dejes Tío Raro No sé quién eres No me acuerdo de ti No No Quieres correr En modo transformado ¿Qué le pasa? Si es Luna llena Pero ¿Qué pasa? Oh Eres la bibliotecaria ¿No Amparo? Hola Sí Sí, sí Encantado Oh También Eres una lupa La cría Esa Tan Cabrida No digas que no eres Licantropa Cuando te acabo De olfatear Perfectamente Y tú Deja de ponerte romántico Con cada mujer Con la que te pones Habla Por favor Creo que no había Nada en el libro Mejor Se le ha ido Lo he ido Tú sigue leyendo Ese libro Seguro que hay algo En el libro Que tiene que haber Que Diga algo Del oligantro Así que lee Tranquilamente Nada Qué triste Escapada A la biblioteca Más Desastroso Me esperaba Algo más Interesante Bueno Volvamos a Al campamento Con Aaron Espero que Aaron Siga bien Tranquilo Qué te pasa Ya, ya Te veo enfadado Eso ya No hace falta Que me lo Pero necesitas Controlar un poco Tu Tu ira Vale Tranquilízate 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 Que los Maiduns Ten en cuenta Que el luna llena Seguramente No está afectando De una manera Peor de lo que debería No creo que sea buena idea Desahogarnos Con Aaron No es muy buena idea Que diga No, no, no Te desahogue Deja de hablar con él Porque lo estás liando Todo Con lo bien Que iba a la cosa Que quedaba casi nada Ya la hemos liado Pues sí, sí Voy al baño No te pelee ¿Por qué te pelee? Me va a puleado Por favor no te transformes De verdad Tenemos que solucionar La relación con Con Aaron Lo antes posible Porque es que si no Nos vamos a estar Transformando Mutuamente A diestro y siniestro Otra vez está enfadado Y se tomó con nosotros ¿Por qué? Si ha sido tú Que se ha peleado No es por nada Pero No podemos seguir así Y lo que no entiendo Es como yo Siendo de mayor nivel Que él Mira siempre Una paliza Él es un simple Lobato Da igual Vamos a intentar Claro No podemos hablar Con Rory Siquiera En este estado Lo que vamos a hacer Es crear un cabo A todo el mundo Tú quieres calmarte Ya Si huye Vete de ahí Anda Que si alguien Se quiere pelear Que se pelee Que se pelee Aaron Vale Necesitamos Calmarnos ¿Cómo lo hacemos? No tengo ni idea Pero sí que tenemos Que solucionar El problema Con Aaron Eh Wolfie está asustado ¿Por qué? De verdad Para que le de verdad Lo pregunto Bueno conejito Supongo que tú También te has asustado Vas a estar así Mucho rato más Car Tora La está Cintora ¿Pero por qué Está tan Furioso? No fastidies Que nos pueden Echar de la No, no, no Intenta calmarte Esto es por culpa De Aaron No, deja de romper Cosas Deja de romper Cosas La pegada Es que todo el progreso Que habíamos hecho Con Aaron Se ha ido A tomar Viento Ibraquep 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 Uh-huh Yeah Oh Uh Hey ¿Qué? ¿Qué? Pues ha pirado Y ya ha vuelto El menos ha vuelto Transforma otra vez en normal No quiero saber Lo que has casado Necesitamos solucionar Las cosas con Con Aaron Fuertemente No podemos No podemos seguir así Porque cada vez que él está En modo furia me ataca Y la liamos A un master que ya estaba liado Lo siento pero necesito hablar Con Aaron ya Aaron despierta Aaron Necesito hablar contigo Sé que tú no me caes bien Que yo tampoco te caigo bien Pero tenemos que solucionar Esto ya Porque solo por mi cercanía Tú te enfadas Y te acabas transformando Te acabas transformando Y me acabas dando una paliza Así que Por favor Vamos a solucionar Un poco las cosas Eso Vamos a intentar solucionar Las cosas Yo también lo siento Tú lo sentimos Habíamos Estábamos bastante bien Hasta hace poco Bueno Lo dicho Necesitamos aquí solucionarlo Lo máximo posible Y como acabamos de tener Este arrebato de furia Incontrolable Es el momento idóneo Para Para solucionarlo Me refiero Vamos a intentar Llevarnos bien Vale Al fin y al cabo Tengo que aprovechar Que no está en modo Furia Psicopata Te quiero matar Vale Hay que aprovechar Este momento Para solucionarlo Eso duele Ya sé que no te caigo bien Pero no te puedes ir Aquí tampoco Cada vez No le he podido vivir Con otro Alejandro Por de la zona La verdad Pero Lo suyo es que Digamos Se le quita a los dos ¿No? No odio No odio Todavía no me queda Bien claro Es como que Es como que Se estresa mucho Por estar conmigo Al fin y al cabo Nosotros fuimos Que nos transformamos Pero Ya sabes Lo que pasó Tú mismo has sufrido Esa ira Lobuna Espeluznante Así que Tú lo dices Tú lo dices Te peleas conmigo Sin motivo Algún Por esa ira Encontro Vale 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 Podemos Conseguir Ser neutrales Con él Por favor Por favor Sé que Te sentó fatal Que vinieras aquí A vivir conmigo Lo sé perfectamente Pero por favor Compréndelo No podíamos arriesgar La vida de nuestra amiga Que la otra opción Sería transformarla Ella Pero No es buena idea Tiene sueño Y yo también Deberíamos Sí, sí Deberíamos De esto Exacto Lo hemos conseguido Lo hemos conseguido Lo hemos conseguido Solucionar la relación Con él Por lo menos Ya no es un nuevo día Ya el riesgo ese De que cada ver Que se enfade Sea a mí A quien me ataque Ya me lo quito de encima Ay Que empame Pero bueno Gente de YouTube Vamos a dejar el video Por aquí Si os ha gustado el video Dale like Comentarme Suscribiros Eso ha sido todo Y nos vemos En un próximo video Adiós